Hola amigos de Youtube, hoy estamos aquí en Kitikotur y vamos a hacer un truco con el POU. Deberíamos ir primero a Ajustes, Aplicaciones y deberemos buscar la aplicación del POU. Aquí nos aparece esto y vamos a poner Desinstalar, y aquí nos pregunta si deseamos desinstalar la aplicación y ponemos Aceptar, aquí se sabe desinstalar, ahora nos vamos para Google, vamos en Google y vamos a buscar la página de Emelink, que aquí está, y vamos a poner aquí en POU Monedas Infinitas, y vamos a apretar aquí, va a aparecer esta pestaña, y bueno, aquí vamos a ir a Descarga de Mediafile, vamos a apretar ahí, y nos aparecerá esta página, y ahí vamos a poner Omitir Anuncio, nos aparece esto, nos aparece Powermelink, y aquí Doublan, y vamos a apretar en Doublan. Aquí nos aparece este tipo de archivo, puede dañar tu diapositivo de quieres descargar Powermelink app de todas formas, y vamos a poner Aceptar, porque no pasa nada. Nada ni nada, entonces nos vamos a esta página, y aquí está descargando, aquí nos está descargando, Powermelink, y vamos a esperar hasta que se cargue. Bueno, aquí está por 85, vamos a esperar hasta que llegue a 100, que en pocos minutos lo va a hacer, y al final llegó a 100, y descarga completa, vamos a apretar ahí, y nos aparece Desea instalar esta aplicación, obtendré acceso a, y nos van a aparecer todas las cosas que podemos obtener acceso. Nos aparece como el Powermelink normal, y aquí vamos a poner, y aquí nos aparece cancelar, y instalar, y vamos a poner instalar. Y aquí se instala, y vamos a esperar unos minutos, para que se instale, y en unos segunditos se va a instalar. Instaló, aplicación instalada, Powermelink, y aquí nos aparece hecho y abrí, y vamos a poner abrir, bienvenido a Pow, vamos a ponerlo ok, y aquí nos aparece Pow, pero nos aparece con 250 monedas, nos aparece con 250 monedas, y bueno, entonces aquí ponemos, y aquí podemos generar muchas monedas, muchas monedas solo, mirando un video, y visitando el canal de Youtube, eh, todas las monedas para, para, que estaban con plata en el Pow normal, están gratis. 125.000 monedas gratis, vamos a comprar este, y tenemos 125.250 monedas, y nos podemos comprar lo que queremos. En el estante, ponemos aquí, y la poción adulta y bebé, sale un 7 pesos cada una, y lo mejor es que te podes, podes ir sumando, todas monedas, y podes llegar a un, a un dinero suficiente para hacerte rico, y, y todo el tiempo te aparece que es el Pow normal, miren, vamos a irnos, y vamos a ir a aplicaciones, y aquí nos aparece el Pow normal, vamos a apretar, y nos aparece el Pow que tenemos, entonces, te va a aparecer como que es el Pow normal. Entonces chicos, si os ha gustado, estamos aquí en Kitikuto, y por favor suscríbanse, si me gusta, y si no les gustó el video, la razón por qué no les gustó. Chau chicos.